De verme riendo me río, porque la risa contagia, es ese tipo de risa que para mi no tiene gracia, porque la risa es la risa, yo siempre vivo risueño, vivo la risa sin prisa, porque la risa no tiene dueño, me río hasta si estoy dormido, o voy caminando y me río, y estoy sentado en el río, de risas me alimento, riendo risitas alegres que muestran todos los dientes, mi desgracia a mi me da risa, y que ría mi desgracia.